Amanecía con el dolor Anochecía con el dolor Con una daga en mi pecho Y la ignorancia de saber quién soy Y de repente se me apareció El león de Judá Si me apareció el león de Judá Y resurgí como una leona Pelé mis guerras y mis batallas De la mano del león de Judá Caminé como leona Y corrí como león Y miré como un león Y pelé mis bendiciones Junto al león de Judá Y retomé mi camino En medio de la luz Resurgí del polvo Y de la mano del león de Judá Pelé como león de Judá Caminé como león de la mano de león de Judá Caminé como león de Judá